hola amigos como estamos como estamos volvemos con nuestra anterior cuenta para traerle lo que es la actualización del día de hoy ya saben que el día de hoy a ver ya puede estar el día de hoy salió la actualización de independencia y bueno vamos a comenzar a darle vamos a ingresarnos al casino vamos a comenzar con lo primero lo bueno el casino lo del podio lo que es el coche gratis del podio vamos a casino y vamos a ver el coche del podio gente coche del podio tenemos a ver un rt 3000 el coche del podio mi gente viene un pedazo de coche todavía sigue siendo el mismo al parecer el coche del podio y bueno vamos ahora al club ls y después venimos con todas las cositas que no ha traído el tío rockstar con la acción porque el día de hoy han salido muchas cosas exclusivas que solamente se podía hacer reiniciando una cuenta y con el cubrir han salido muchas cosas que te venimos ahorita en el club ls acá tenemos en el club ls el gangue clásico y dice que tenemos que quedar entre los cinco mejores tres días seguidos el gangue clásico amigos y bueno aquí también tenemos lo que es lo vehículo que te prestan para ingresar a lo que es el circuito a ver vamos a ponernos en primera cámara y aquí tenemos el pegasi tempesta también tenemos el centro no y también tenemos el innu miren tremendos coches que te prestan para ingresar al circuito son los coches que te bueno para poderlo como te digo probar antes de comprarlo y acá tenemos el coche de la nueva a la nueva generación que es el debe este es bueno el príncipe de vez ahora vamos a mostrarle las rebajas de lo que tenemos en los coches acá tenemos un tempesta que tiene un 50 por ciento de descuento a 362 mil 500 tremendos en torno a 50 por ciento de descuento ya saben que con el bueno ahorita que hay un bus de modiar lo puedes modiar comprando en la tienda y listo mi gente fácil sencillo coche modiado que puedes tener otro tremendo coche tenemos en lo que es el libertador que es como te digo de lo que es independencia el camuflaje a 50 por ciento de descuento 371 mil con la pegatina de independencia ignus a lo que es un 40 por ciento de descuento a un millón 659 mil 40 por ciento de descuento otro tremendo coche tempesta a un 30 por ciento de descuento 930 mil 330 por ciento de descuento pedazo de coche de tempesta en centro de operaciones móvil también tenemos descuento ms o a 980 mil un 30 por ciento de descuento yo no lo tengo bueno la oferta porque ya yo no lo tengo comprado remalcador un 30 por ciento de descuento 875 mil 30 por ciento de descuento la sobre y gratis miren mi gente gratis por el día de la independencia está gratuito mi gente y también tenemos un 3 de experiencia y triple de dinero en carreras terrestres del bueno día de independencia ya miren aquí mira y descubre toda la belleza del campo como sus ancestros lo lleno antes que tú miren miren el coche que tenemos con pegatina de independencia literalmente esos coches esas carreras están teniendo triple de experiencia y triple de dinero miren más triple de experiencia y triple de dinero también tenemos lo que es batallas comerciales a un triple de experiencia y de dinero corredor remy tenemos un triple de experiencia y triple de dinero corredor remy triple de experiencia y triple de dinero como también le dije en lo del día de independencia de carreras terrestres y batallas comerciales y lo que es misiones de lester y le estamos en doble de experiencia y doble de dinero misiones de lester doble de experiencia y doble de dinero bueno acá hay muchas misiones de lester que podemos encontrar a ver aquí a ver a ver aquí de negación de servicio también tenemos en este hay muchos muchos muchas misiones de lester en esta parte en la cual vamos a tener doble de experiencia y doble de dinero bueno ya venimos con la misión de los vehículos de descuento y bueno venimos con las carnecitas que vamos a las tiendas cascos pinturas y bueno venimos ahorita aquí hemos venido a una tienda de ropa y venimos a gorras especiales número 17 y ya tenemos gorras de independencia miren compren todas todas comprendo miren gorras de independencia compren la toita mi gente estas están para la nueva generación bueno pc 5 pc 4 bueno para todas las generaciones pc también equivo equivo serie para toda la gente gorros especiales este no sé si lo hayan puesto en la tienda pero gorro bajo patriótico con brelo porque de repente no vaya a estar después pero bueno ahí lo muestro y amigos también tenemos estos pedazos de gorras en lo que es el evento de batalla comercial de carga tenemos estatua de la felicidad superior sombrero de cerveza sorbero de cerveza benedict patriótica y gorro supa tenemos uno dos tres cuatro cinco recompensas en la cual vamos a tener gratuito realizando los eventos de carga ya saben que estos sombreros es la única forma de conseguirlo reiniciando una cuenta con el que dos consolas y aquí lo tenemos gratis con lo que es batalla de comercial aproveche hágalo venimos con lo demás aquí tenemos conjuntos de independencia a comprarlos en lo que es sacos tenemos aquí sacos que es el número 3 tenemos a ver dónde están 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 está descuento fracciones de estrellas bueno frank de estrellas comprado aquí en lo que es en ropa chaleco para saco y tenemos aquí todo lo de independencia estrellas con camisa blanca estrella con camisa roja y seguimos comprando los primeros de arriba sólo de patriótico aquí también en ropa todavía tenemos chalecos venimos justo por esta ubicación a ver venimos por esta ubicación chaleco bandera estrellada y chaleco bandera vertical todos chaleco miren todas las ubicaciones que yo no estoy mostrando de todo mi tiempo todavía es temprano para que ustedes puedan ver el vídeo tranquilo y compren toda la ropa sin que lo pierdan nada camiseta de chaleco también tenemos camiseta blanco diamante más ropa y de independencia aquí en camisetas camiseta azul camiseta patriótico en el montón de camisetas amigos camiseta 4 de julio azul camiseta corazón rojo usa roja y seguimos bajando tenemos más camisetas camiseta de independencia usa blanca mapa de usa amigos hay muchas cosas de descuentos en lo que es el día y la independencia camiseta hay aquí más camiseta amigos para poder comprar con descuento más camisetas amigos hay un montón de cosas que estamos demorando en realizar este vídeo y tu amigo ya que seguimos bajando hay más camisetas a ver no aunque ahí terminó parte de camisetas el cañón de pirotecnia también lo tenemos gratis miren mi gente ya puedes comprar literalmente los fuegos artificiales y bueno cañón de pirotecnia si es que no lo tienes y también tenemos aquí lo que es el mosquete que también está debes de descuento lo más bueno lo compras ya se te queda para siempre te puedes cambiar de color bueno cualquier con cualquier estilo a ver si no me equivoco también ahora aquí no se puede poner la pegatina porque las armas están también teniendo lo que es la parte patriótica voy a irme ahorita a la agencia y lo verificó ya y también tenemos en esta parte de paracaídas a ver dónde se encuentra lo que es paracaídas patrióticos y está gratis el paracaídas patriótico está totalmente gratis gratis mi gente gratis tipo de peinado también tenemos de descuento el muy bien lo podemos tener en descuento bueno yo lo voy a comprar para ya tenerlo y así ya lo vamos a tener bueno un pedazo de escoba tengo en mi cabeza y también tenemos pintura a pintura la pintura también lo tenemos hay que comprarlo para que ustedes ya se le quede guardado compren lo mi gente cómprenlo para que se le quede guardado la pintura a ver dónde está barras y estrellas y con eso ya tendríamos comprado lo de independencia en un modelo neumático tenemos gratuitamente lo que es el humo patriótico lo puedes tener si tu vehículo no tiene le puedes poner este humo patriótico bueno el humo patriótico literalmente es a ver voy a mostrar el ejemplo literalmente para que ustedes vean es el humo de la cual tuvo al momento de acelerar bueno aquí vamos a vamos a dejar el freno termine en cambia de color este humo pedazo de color que solamente se puede conseguir en crío con código lo tenemos ya gratis en lo que es lo que los talleres en lo que es la tienda de máscara tenemos en animales lobo negro lobo gris las águilas que mucha gente quería las máscaras de independencia pedazo de máscaras a algunas armas van a tener camuflaje patriótico mi gente algunas armas a ver vienen contra reloj se encontraría en la parte de abajo rc bandito en esta ubicación y arriba el último que es de la nueva de la nueva generación contra del log de hs w y verdad también me olvidaba que hay descuento en renovaciones de instalaciones instalaciones renovaciones ahí tenemos descuento mire mi gente si te ha gustado este videito déjame tú le caso y su cristo para poder seguir trayendo más contenido como este no vemos